bueno amigos pues comencemos aquí analizando un poco lo que es la caja de este increíble set de lego de el razor de razor crest aquí viene el nombre de la figura es recomendado para mayores de 10 años por la cantidad de piezas vienen 1023 piezas incluidas en este set la verdad que si son bastantes y podemos visualizar aquí lo que son las figuras que vienen incluidas que es grogu o aquí viene mencionado como de shield el mandalorian con su traje de la primera temporada tenemos a griff carga tenemos al ig 11 y al scope trope ahora se ve bastante bastante genial aquí en la parte de arriba tenemos lo que es la altura o el tamaño real del lego que viene aquí en la caja y por atrás se podemos ver un poco de las compuertas que trae esta nave la verdad que se ve bastante bastante cool veamos qué tal que está vamos a sacar aquí las bolsitas para poder visualizarlas mejor tenemos aquí un gran instructivo bastante grueso esto puede decir que nos llevará un buen de tiempo esta parte viene fuera de bolsa no entiendo por qué pero pues así viene y son bastantes las bolsitas bueno pues ya tengo aquí un poco acomodado lo que son las bolsas de este set la verdad que está bastante grande es la primera figura o set de ese tamaño que me toca armar viene la bolsita número 1 la bolsita número 2 como con una extención más del 2 viene la bolsita número 3 la 4 con otra extensión del 4 la número 5 la número 6 con otra extensión del 6 y esta pisecita que les comenté que venía ahí suelta la verdad se me hace bastante curioso mejor para que no se raspara con las demás pero aún así se me hace un poco raro que venga así afuera y en esta tenemos lo que es el manual y las estampillas de la figura comencemos bueno pues el manual la verdad que está bastante bastante gigante se me hace una eternidad tan solo ver todos 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 los herramientas que trae en total trae 246 páginas es lo que trae este mega folleto y podemos visualizar aquí las estampillas de la nave en realidad son pocas yo pensé que éstas venían así como tipo las carbónitas de gán solo de otros de otros sets y no vienen así como tal como estampillas ahorita veremos cómo pegarlas comencemos con la bolsita número 1 bueno pues aquí ya terminando la primera bolsita tenemos lo que viene siendo la base de la nave se puede decir en la parte de aquí de los costados podemos notar que hay varios sujetadores a ver que si son son bastantes estos de aquí vienen unidos con estos pernos giratorios pero no están totalmente fijos me imagino que en la parte de arriba es donde va a tener algo de movimiento la nave hasta ahorita pues no parece nada más que una base lo más interesante de la bolsita 1 son lo que son las figuras del mandalorian y del scout tropper el scout si trae una carita enojada pero el mandalorian no trae cara este es el segundo set de mandalorian que tengo y ninguno de los dos trae cara están así totalmente negros eso me deja un poco triste pero pues continuemos vamos ahora con la bolsa número 2 bueno amigos pues terminamos con la bolsita número 2 en la bolsita número 2 viene lo que es el señor grogu o el baby yoda está bastante chiquitito está muy bonito y queda ahí con la escala del mandalorian bastante coquetón el baby yoda y ahora sí ya va agarrando más forma la nave del mandalorian del rey eso ya va agarrando bastante forma armamos con la bolsita número 2 lo que es la cabina donde va sentado trae ahí dos asientos uno tras el otro tiene bastante coquetoncillo trae aquí lo que es el el centro de control y trae este que es como un escritorio se hizo bastante padre queda aquí totalmente lisa y simula así lo que es como el pues fue un escritorio ¿no? lo que es ahí la base frontal de la de la nave y también viene aquí abajo lo que es una una cabina en la parte de abajo si no mal recuerdo esta es la parte donde duermen aunque aún no se no se puede distinguir bien aquí se usaron las primeras dos estampitas aquí de la nave de este lado y así va quedando está bastante grande el tamaño de lo que es esta nave que lo visualizamos un poquito mejor vamos ahora a darle con la bolsita número 3 para continuar terminando la bolsita número 3 ya va agarrando muchísimo más forma la nave vemos aquí que formamos un poco lo que son las como tipo alas que trae la nave y también aquí utilizamos ya otras calcamonías para la parte frontal de la nave viene también estos respiradores que están bastante padres y aquí trae unas piezas con un poco muy poco pero tienen algo ahí de movimiento estas piezas que simulan como unos unos respiradores y también se armó lo que es las patitas de la nave para que quede ahí parada con bastante estilo trae tres patitas son una dos y tres vamos a también aquí armamos lo que es el IG-11 el droide este de batalla está bastante cabezón tiene la cabeza muy muy grande vemos ahí lo que son las armas que trae la figura y los detallitos que trae aquí en los que se mueran como los los ojos no tiene esos pisillos las patillas y lo que son los brazos son totalmente estáticos no tienen mucha movilidad pero ahí se ve bastante padre vamos a continuar ahora con la bolsita número 4 bueno amigos pues terminamos con la bolsita número 4 y en esta bolsita armamos todas las compuertas de la nave vamos aquí las compuertas traseras la de en medio las del frente y la compuerta de atrás la cajuela no se podría decir eso sí está medio medio curioso la cajuela la cajuelita yo me esperaba más pero está así muy muy sencilla la parte de atrás tiene esta de aquí con doblez para poderse ajustar y darle la curvatura esta que necesita no este viene siendo el lado derecho de la nave viéndolo de frente y de la izquierda tenemos igual la compuerta de enfrente la de en medio y la de atrás así de esta manera y aquí también armamos lo que fueron las carbonitas la verdad que están bastante sencillas pero está bonita la estampa caben dos carbonitas aquí de esta manera vamos ahora a continuar con la bolsita número 5 bueno amigos pues terminamos con la bolsita número 5 y armamos lo que es la parte de arriba de la nave lo que es el se puede ser como casco protector hay que traerlo lo transparente se ve bastante padre y esta parte de aquí atrás también que no no entiendo muy bien porque está así pero esta parte aquí me gustó bastante se vean como si fueran en granes y armamos lo que es la parte de aquí arriba vemos que aquí con esto queda así como que ya más lisita la nave y viene esta como cápsula de escape está bastante cotorrona se quita y vemos que tiene ahí la forma de una mini navecita inclusive aquí como para que salga el monito y esta parte de aquí se quita y tiene ahí unos asientos en color negro está bastante cotorrona esta partecita de aquí arriba de la nave y también venía en esta bolsita la figura de Griff vemos aquí la figura de Griff la verdad está muy padre esta minifigura porque aparte de las pistolitas el cabello está así bien bien afro está está bastante padre o sea y las las pistolitas con el piu 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 ahora está bastante padre vamos ahora con la última bolsita la número 6 por fin ha sido terminado el razor en esta última bolsita armamos lo que fue los propulsores ambos el lado derecho y el lado izquierdo la verdad que si están bastante complejitos tienen bastantes piezas ahí que tú dices como que para que le ponen tanta pieza por dentro a la figura pero pues ya está ahí armado y por la parte de atrás vemos ahí lo que son estos como propulsores encendidos se puede decir como si ya tuvieran ahí llamas o fuego no sé cómo se le puede llamar y también tiene aquí lo que es las balas se puede decir las municiones y en esta parte de aquí se disparan aquí podemos ver que sale alguien disparado con bastante velocidad y en la parte de aquí enfrente vienen lo que son como unos peldaños para poder poner aquí las tres balas que vienen incluidas a mí se hace que sea más padre y aquí puesto así el rojito se ve bastante cotorra pero aquí trae para poner las piezas eso fue lo que se armó prácticamente en la sexta bolsita vamos a revisar todo el razor más a detalle pues fueron cuatro horas de estar armando esta nave la verdad que si fue bastante laborioso aunque aquí solo son minutos pero si se lleva algo de tiempo la navecita está bastante chula y vale la pena totalmente aquí podemos visualizar en las turbinas que tiene un poco como de movimiento se siente como si estuvieras jalando ahí un resorte es el poco movimiento que tiene aquí pues realmente no necesita tener movimiento pero se siente así padre el poder hacerlo en el costado derecho de la nave lo bajamos y tenemos lo que son las carbonitas vemos aquí las carbonitas la verdad que a mí están bonitas pero hubiera preferido que fueran como estas del set de Lego de donde viene la carbonita de Han Solo la verdad que si pues se lo lleva por muchísimo hubiera estado bastante padre que usaran este tipo de carbonitas para poder meterlas esta pues lamentablemente no cae porque es más grande pero hubiera estado bastante padre que usaran este formato que pues prácticamente ya tienen porque es un molde entonces hubiera estado bastante padre que metieran esta carbonita pero pues no fue así aquí podemos visualizar caben dos son dos las que lleva adentro y podemos checar aquí que son distintas las dos tienen una figura o una persona se puede decir o alienígena no lo sé ahí adentro entonces ambas son diferentes y esta de aquí tiene unos carrilitos para que puedas meterlos sin ningún problema nos metes aquí uno y metes la otra aquí dos tiene otra compuerta que aquí bajas esta pues realmente no tiene nada tan tan relevante y tiene lo que es la del frente que tiene aquí como una cabina se puede decir ahora sí estoy seguro que esta es donde duerme donde duerme el bebé Yoda y el mandalorian es aquí como una una camita que es ahí donde se se acuestan y tiene aquí estos se puede decir que son armas como se puede decir digo porque no trae nada que haga que parezca nada más que esto no está más bien parece la espada de Killoran está bastante cotorrona pero a mí me hubiera gustado que tuviera algo aquí en la punta para que simulara más lo que es el disparo en la parte de enfrente pero viene así totalmente pues sola y si le intentas poner una de las bolitas que traen no le cabe aquí en esta parte en la parte de atrás vamos a bajar aquí esta de nuevo podemos observar lo que es la puerta trasera prácticamente la cajuela no se podría decir aquí hubiera estado padre que le pusieran unos escaloncitos pero pues así está ya como tal la nave podemos visualizar aquí todo el fondo que tiene la figura la verdad que es bastante el espacio que tiene para poder jugar dentro de la nave también aquí podemos visualizar lo que son los propulsores con estas lucesitas como naranjas bueno legos naranjas que simulan que está prendido ya iniciando lo que es el vuelo la verdad que está bastante padre y aquí podemos visualizar también esta parte de atrás de la nave aquí hubiera estado padre que le pusieran unos así como traslúcidos también para simular ahí algunas lucecitas pero pues bueno ya así está vamos ahora con el costado izquierdo vamos a abrir la parte de atrás y aquí se nota ya mejor lo que es el espacio que tienes dentro de la nave volteamos la otra mini con puertita y se expande aún más el espacio y por último la de enfrente y aquí tenemos lo que habíamos visto anteriormente que es el resguardo de los misiles se puede decir en color rojo yo pensaba que eran como unas escaleras para subir ahí a la cabina a la cabina pero realmente son para colocar para colocar estas armas de aquí y este de aquí tiene otro como disparador al igual con la espada de Kylo Ren aquí enfrente sin mayor funcionabilidad volvemos a ver aquí lo que es el movimiento que tiene la turbina la verdad está bastante padre esto aquí es una de las calcamonías que lleva hubiera estado padre que le dejaran el diseño ya impregnado a las piezas pero pues ya está no vea que podemos hacer esa es literal una calcamonía igual ahí también vemos como brilla un poco es la calcamonía que trae para las turbinas vamos ahora con la parte del frente y aquí tenemos en el frente lo que es la cabina esta parte se desprende son dos partes esta es una y esta de acá esta lleva junta pero se despegó y esta parte de aquí es otra esta tiene un movimiento así hacia enfrente ahorita vamos a checar por la parte de arriba porque vamos ahora aquí a la vista del cielo para poder observar mejor los detalles de la parte superior de la nave vemos que aquí tiene dos asientos son dos asientos en color rojo no sé por qué escogieron los los asientos de estos colores pero pues así está así se vería con lo que es esta parte de la cabina que es transparente esta se desprende aquí una parte y esta de aquí sube en esta parte que sube tiene un pequeño compartimiento para poder guardar el arma del Mandalorian vamos ahí el arma está bastante padre y aquí solamente lo presionas un poco y entra aquí en esta parte tiene esta pieza con un poco de movimiento me preguntaba por qué tiene esta pieza así entonces esta pieza que tiene aquí movimiento es para sacar lo que son los misiles que la verdad está bastante fuerte la potencia que tiene y vamos con una de las partes más divertidas de la nave que es una mini nave vamos aquí la mini nave nuevamente está bastante padre este detalle me gustó muchísimo y más por la apertura que trae tiene ahí sus silloncitos y todo nomás le falta hay un frigobar hasta hay unos un poquito rojos no sé por qué sea eso aquí realmente ya jugando con las figuras no entra como tal en los piecitos de la figura hay que desarmarla y acomodarla de una mejor manera pero por ejemplo este robotcito el IG-11 si cabe aquí y se ve bastante coquetón pero es la única que cae aquí las demás no caben está al igual solamente entra aquí y se queda fija al igual tiene lo que son estos como tipo respiradores ventiladores con un poquito de movimiento aquí al quitar esta igual podemos observar un poco hacia adentro no es tanto lo que se observa aquí en esta pieza es donde hace clic para quedarse sujeta y que no se caiga caiga al momento de voltear la nave aquí ya quedó fijilla para que no se caiga al momento de hacer un movimiento con la nave como el que vamos a hacer ahora para revisar las patas con las que se sostiene vamos a cerrar primero aquí para no causar algún accidente la volteamos y visualizamos aquí lo que son las tres patitas con las que se sostiene hacemos que tiene aquí movimiento hacia enfrente y hacia atrás la puedes mover cualquiera como sea pero pues por lo regular más bien van fijas para poder detenerse si bien lo más emblemático de este set del ego viene siendo lo que es el razor que la verdad dudo mucho que podamos volver a ver otra vez este set por la cuestión de que pues termina de una mala manera no ahí en la en la serie esperemos yo creo que van a salir otros modelos diferentes a lo mejor hay otra construcción o el Mandalorian le gusta demasiado y lo manda a volver a hacer ya veremos que nos depara pero esta set incluye cuatro minifiguras que la verdad están muy bonitas cinco si contamos aquí a Grogu no al Baby Yoda tenemos aquí a Craft vemos que tiene aquí su su vestuario típico vamos a enfocar aquí un poquito me gusta que tiene aquí como si fuera la capita esta que trae hacia adelante hubiera estado padre que se la pusieran también de tela pero aquí se ve así lo que es como estrella y la capita colgando hacia enfrente inclusive aquí vemos este como sostén arnés que tiene aquí al frente para sostener la capa ahora se ve bastante padre el afro que le pusieron al cabello ahora está espectacular me gustó bastante y tiene dos mini pistolitas vemos ahí las dos pistolitas son totalmente iguales el pantalón pues no tiene nada de chiste es totalmente como color rojizo y en la parte de atrás vemos que trae aquí la capa de nuevo colgando la verdad que hubiera estado muy muy padre que se la pusieran en todo el cuerpo pero ahí quiso ahorrarse unos centavos lego vamos ahora con el scottropper esta figura la verdad que está bastante bastante buena el casco está muy 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 padre y vemos que tiene una cara ahí enojado uno del scottropper como debe ser la verdad no sé si estén felices en algún momento vemos que también aquí trae este una mini pistola y vemos la parte de atrás está padre también aquí de la de la armadura del scottropper el detalle del cuerpo está bastante bonito está bastante coquetón es a dos tonos negro y blanco que qué más puedes pedir el casco la verdad está padrísimo está muy muy bonito vamos ahora aquí con IG-11 un personaje que la verdad a mí me gustó bastante la relevancia que le dieron ahí en la en la historia vemos que trae una pistolita un poco más grande y esta figura lo que tiene es que está bien cabezón la cabeza está muy 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 grande vemos cómo se mueve hacia enfrente y hacia atrás y este en los bracitos vemos aquí la pieza que es una hacia un lado y la otra hacia enfrente no tiene movimiento de nada en el codo ni siquiera se ven un poco dobladas están totalmente rectas y aquí en la parte de atrás tiene otro exceso aquí otro botoncito con otro sostén para arma y vemos que ese es un arma más larga que la que tenemos aquí enfrente entonces esta trae dos armas una mediana y una más grande y igual aquí podemos visualizar los piecitos estos piecitos son como los que traen los los droides estos de de la primer trilogía que salió están bastante coquetones y por último tenemos aquí al mandalorian con el baby yoda la verdad está bastante bastante bonitos aquí este no trae el arma porque ya la mostramos anteriormente está guardadona este vemos que es el traje que utiliza al inicio de la temporada uno cuando no tiene lo que es el vescar los colores que tiene están bastante coquetones ahí nada más le faltó un poquito de azul aquí en las manos para que se vea todavía más genial y tiene lo que es su capita de tela en color gris así es como un color gris rata lo que tiene ahí vemos que este si tiene aquí detalles en las en las piernas al igual que el scutropper y tiene aquí esas como rodilleras hay bastante coquetonas que tiene vemos ahí el detalle del cinto la verdad está muy muy bonito y el baby da pues la verdad está bastante tierno la cara sí está está bastante bonita y tiene su trajecito y sus piecitos los brazos están pegados no se mueven absolutamente nada como última comparativa tenemos aquí al mandalorian del set este donde viene con el Tusken y el Speedbiker esta es la versión que tiene Beskar vemos ahí pues realmente se ve bastante la diferencia de los trajes inclusive del casco ya que se ve todavía más platinado que este se ve bastante oscuro y en este inclusive en los bracitos podemos visualizar que tiene ahí detalles de Beskar la verdad está muy muy bonito y podemos comparar ambas figuras también a lo que se me hizo padre es que los Baby Yoda los Grogu son un poco distintos en cuanto a tamaño a lo mejor hacia simple vista en la cámara no se percibe tanto pero este si es un poquito más más grandecito que este de acá este es el de la el Speedbiker y este es el del del Razer y si está un poquitito un poquitito un poquitito más grandecito el del el del Speedbiker no sé a qué se deba la verdad pero si se ve ahí un poquito más grandes ambos son hermosos pero si se ve ahí una una cosita de nada más grande que el otro bueno amigos pues aquí termina el unboxing de este increíble set de Lego la verdad que fue bastante bastante el tiempo que se le invirtió a este armado espero y les guste y queden satisfechos con la descripción de este video si les gustó no olviden dejar su like y sus comentarios de qué opinan respecto a este hermoso hermoso set si ya lo tienes si hay algo que no te gustó si aún no lo tienes si lo andas buscando cuéntanos ahí a ti qué te parece no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vamos a estar realizando y ayúdanos a compartir para llegar a más coleccionistas hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video